Música Estamos mirando en pantalla el chat del programa a esta hora de la mañana, gracias por estar con nosotros, a toda la gente y a los que están escribiendo, a la gente que está ahí en vivo, aquí tenemos, muchísimas gracias Doris, Pedro Antonio Vargas, muy buenos días, gracias, Carlos dice, exacto, está hablando de Uber y de todo esto, toda la gente que está comentando sobre sus experiencias, mucha gente, gracias por estar y también saludan a Ogla a esta hora de la mañana, muchísimas gracias, yo quiero poner un video que se llama Fiscal Inicio, que fue para que veamos completo lo que pasó entre una fiscal y una patrulla de la policía, Este es el inicio, vamos a ver el video completo para que cada quien se forje su propio criterio Que nadie la puede parar porque anda sin placa ella, anda sin placa ella, ella es fiscal, anda sin placa y uno la para y ella dice que por qué la paran Que ella va para la Colón ¡Ay! ¡Ay! ¡Por qué todavía me quiero comer! ¡Por qué todavía! ¡Por qué todavía! ¡Por qué todavía! Una nata gris, una nata gris, una nata gris, una nata gris sin placa, eso da elementos sospechosos por cualquier lado Y dice que es fiscal y que no la pueden parar, que por qué la paran así, porque tocaron la sirena dos veces atrás Ni vez mلا ni siquiera, ni siquiera me liberto en el país, primero tengo que irme al lado Malí aarme de carbón, parece que la verdad de buscaron el vehículo Miren, mueve gelo del carro de ahí Me movemelo, ya está formado el vehículo No, la voy a mover No miren, no me voy a mover Miren, yo me muevo el cara de ahí señorita ¿Bien? 병ame en un video, grabamela Grabame eso haulable ese caro de ahí, no puedo estar de parada ahí ese carro No tenemos un momento previo, es cuando llegan frente al destacamento. Ella dice que antes que eso le habían puesto un arma o que le habían señalado con un arma y que ella se había identificado como fiscal. Eso probablemente la sacó de racionalidad en este momento porque poner el vehículo frente a la puerta del destacamento no era una opción prudente. Pero ella dice, no lo voy a mover, no lo voy a mover. Vamos a ver lo que pasa después. Ella entra, entonces vamos a observar cuando termine este video, el segundo video, es para que ustedes se generen una idea de lo que ocurrió, por supuesto. Ese es el video donde ella arrancó y fue el que le dieron seguimiento. Vamos con el segundo que se llama BTR Fiscal. El segundo, ¿usted lo ha poniado? Nadie la puede parar porque anda sin placa ella, anda sin placa ella, ella es fiscal. Anda sin placa y uno la para y ella dice que por qué la paran. Que ella va para la Colón. Señorita, ese carro no puede estar parado ahí, muévalo. Mami, pero muévalo de aquel lado. Miren, mami, que nosotros tenemos uno detenido, hay que tenemos que entrar para adentro, por favor. Eso no tiene defensa. Hay que tener paciencia, don mío, vale. Mírame. No, pese a que te estás relajando. ¿Cómo te estás relajando esto? Ese hombre está loca, y ese abuso. Pero ¿cuál es abuso? Doña, mueve el vehículo de ahí, venga. Póngamela, maitra, Mercedes, venga, póngamela. Indisciplinada, coño. 4-3, indisciplinada. Señorita, mueve el vehículo, tenga la gentileza de ahí. Préndeme la llave, venga. Yo no le voy a apretar ningún vehículo. Mueve el vehículo de ahí, señorita. Damos, tienes que moverlo porque ahí no es detenido. Señorita, mueve el vehículo de ahí. Espósala, está detenida, apréndeme la esposa, espósala. Espósala, ven, espósala. Espósala, está detenida, quítale las llaves. Ven, espósala. Está detenida por obstrucción a la vía pública en un destacamento. ¿Usted lo cae? Coño. Quítale la llave. Claro que hay que someterla, porque ella trabaja con Mercedes, es un desorden. Ya trabaja con Mercedes y yo no con la gente. Señorita, préndeme la llave, ahorita está detenida. Pero, ¿quién está detenida? Usted está detenida por hacer el desorden en la vía pública. Usted está detenida un malito destacamento. ¿Usted está loco? ¿Usted está loco? ¿Usted está loco? ¿Usted está loco? ¿Cuándo termina de hacer el desorden en la vía? Yo no brilla, hermano. ¿Usted está loco? Tiene razón. Mueve, hermano. Ahí yo tengo la femenina ahí. Usted está loco, conchale. Señorita. Mire, escúchame a mí, escúchame a mí. No voy a hablar con usted. ¿Usted no habla conmigo? ¿Usted no habla conmigo? No sé, porque yo estoy tratando de explicar una situación. ¿A quién usted está explicando situación? Pero usted tiene que explicar la situación. La educación. Magistrada. No, como eso usted cree así. Dejá el tarjeto para la presa. Venga, venga tú a usted. Y estoy intentando apresarme, porque mi carro no tiene placa y es de la fiscalía. ¿Eso lo sabe usted o yo? Me apoyaron, me apuntaron con una pistola. Y aquí está una señora llamada González que quiere apresarme. Y también me grabaron. Prétame la magistrada, ven que yo voy a hablar con ella, ven. Magistrada, por favor, quiero que se tome cante. Sí, préstame la magistrada, préstamela. Sí, mágica. Prétame, ponle la magistrada, sí. Ponle la magistrada, que tú eres indisciplinada, magistrada. O está una indisciplinada, eh. Pónganle la magistrada. Sí, me guía. Sí. ¿Ten la educación? Aquí se la pongo. Usted tiene que tener educación para que la depender yo. Usted tiene que tener educación, mi amiga. ¿Usted tiene que tener educación, mi amiga? ¿Usted tiene que tener ustedes? ¿Pero cuál? Usted no tiene placa, nosotros tú en las frentes no lo tienes, que dice tú en el aplicar. Dice, pica ni ese carro. ¿Halo? Pero no era forma de que diapurre. ¿Y cómo tú quieres que te parega a las 11 de la noche, un carro sin placa? ¿Halo? ¿Y quién se pongo? A ver tempranito, mañana de la mañana. ¿Halo? ¿Ve? No, pero usted está loca. ¿Usted está loca? ¿Usted está loca? Sométela, 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 esposa. Esposa la del banco, ahí. Esposa la del banco, coño. Esposa la del banco. 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 Mira, esposa la del banco. Esposa la del banco. Esposa. 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 Pero vea calma. Quítale la llave ahora, pongo el carro del medio. Esposa. Quítale la llave. Esposa del banco. Esposa. Quítale la llave. Esposa. Pero vea calma. Esposa. Pero que no se me pegue. No se me tiene ni idea. A ti no se te pongo el medio peso de ahí. Esposa. 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 vengan a traer tu carro porque está en el medio pero ven vamos a sacar el carro del medio a ti nadie te está maltratando es un disciplina que está haciendo que se trate así en la misma que yo estoy grabando movilificar carlos Esa beluga, miren donde para el carro que ya no lo va a mover Medio a medio el destacamento, mira Abre la puerta y toma, graba Que a ella, todo lo que tenga ahí no se le puede tocar la mano Nada, verifica todo lo que ella tenga ahí Claro que sí Ahí está viendo ustedes, dicen hay dinero, hay una documentación Y esa fue la discusión Yo la he puesto, yo me imagino que cada uno de ustedes en su casa Se van formulando, yo una idea Lo puse completo para que vieran Porque generalmente los conflictos Dicen que a veces es mejor un mal arreglo que un buen pleito Eso decía mi papá, que era un hombre mayor Mi papá decía, mis hijos, siempre es mejor hacer un mal arreglo a un buen pleito El mal arreglo es mejor que el buen pleito Entonces, ahí se dan muchas situaciones Hay una investigación que ha ordenado la Procuradora General de la República Quizás en este tiempo de redes sociales Cualquier tipo de incidente A veces por grande o pequeño Se pone grande, todo es grande Y una cosa que debió ser sencilla Se convirtió en grande Obviamente hay una parte anterior Que la fiscal aduce Que a ella le pusieron una pistola Y que ella se identificó con un ministerio público Que no le vimos Entonces claro, tú te puedes intimidar Te puedes salir Digamos, como una explicación De lo que ocurrió Pero ya posteriormente es difícil explicar Lo de colocar el vehículo y resistirse al traslado Porque tú llegas, en ese caso Y dices, ¿quién es el que está aquí comandando esta noche? Ok, primero pones el vehículo en autoestacionas Entra, yo quiero hablar con el que comanda esto Mire, a mí me acaban de poner Porque entonces, al hacer la siguiente actitud Los derechos que tú tienes como que se ven lesionados Es porque el video no le favorece Ese video no favorece a la magistrada Aunque habla también un poco de la brutalidad de ellos Pero fíjate que el policía insiste El policía está insistiendo Y nosotros sabemos que los policías son policías Y que en otras circunstancias Miren, mataron a una niña en Pedernales Porque los dijeron a pararse Y no se pararon Dicen que fue un militar que disparó Ellos, para como suele actuar el cuerpo policial Ahí tuvieron una paciencia Ese video dura 6 minutos Después el otro dura 3 Son 10 minutos luchando con ella Y ella no entra en razón Toma un teléfono, se pone de espalda Entonces, aunque honestamente Yo digo lo que pienso Y me han llamado algunas personas Y todo Y sé que hay una preocupación Y que hay muchos fiscales que son solidarios Pero no puede tener el sentido de cuerpo En la realidad De que aquellas personas Es una tentación Que tienen algún tipo de poder Se sitúan frente a la autoridad Y dicen No me fuña Usted no tiene ningún derecho Yo soy esto Yo soy Entonces A todos nos ha pasado Que alguna vez Yo recuerdo que un día Me para un policía Y dice Mire, usted Tal cosa Usted coge y le da la placa Le da la licencia Y usted está tranquilo Sobre todo si usted está seguro Que usted está hablando con una autoridad Y usted Pues pone el pleito Porque ahí usted no va a hacer nada La discusión Puedo entender La parte que dice Que esa fue una alegación posterior Que no sale en el video De que le grabaron Pero Miren ahí Ese momento Es muy humillante Es muy triste Es muy doloroso Básicamente Ellos Ellos le estaban pidiendo la llave Y siempre hemos dicho El modelo de actuación Incluye poner posa Cuando hay una duda Ellos no le conocían Querían hablar Le pidieron hablar Con la fiscal titular Quizás ella perdió Ahí una oportunidad Tenga Ella es mi jefa Y entonces Ahí hay un arreglo ¿Me entiendes? Todos los caminos Estuvieron para dirimir Ese conflicto De una manera distinta Yo no sé Cuál va a ser el resultado De esto Yo sé que la fiscalía De la provincia Emitió un comunicado Apoyando a la fiscal Pero ese comunicado No tenía autorización Del departamento de comunicación De la procuraduría O sea Eso salió allá En la fiscalía de Higüey Y aquí la procuraduría Emitió otro comunicado Porque yo al ver Que habían dos comunicados Quise llamar Y preguntar Venga acá ¿Y por qué hay dos comunicados? No Que fue que Me han dicho No, que ya se emitió Un comunicado Que sería muy difícil En la época de Yang Alain Que una fiscalía Emitiera ningún comunicado Porque estaba prohibido hablar Eso es otra Pero bueno Eso también lo puedo entender Y yo soy una banderada De la democracia Y si allá están convencidos De que está bien De todo eso Bueno Esa es su opinión Ahora Hay una investigación En marcha Pero siempre que Esto me deja un malestar Me deja un malestar Porque la fiscal Ciertamente Una situación humillante Una situación humillante Para ella Que no debió haberse expuesta Y vamos a tener que hacer Terapias de solución De conflicto Porque los conflictos Si usted coge Y le echa leña Usted le echa leña Al conflicto De gasolina Le echa un palo De cuava Se prende Se pone más grande Y usted está enojada Y el otro está enojado Muchos de los problemas Que tenemos en esta sociedad Responden a conflictos Sencillos Que comenzaron Con un roce De un vehículo Con que el hijo suyo Le dio un tabanón Al hijo mío Con cualquier tontería Termina poniéndose grande Y este es un caso Que muestra Cómo hacer de algo pequeño Algo que se va a poner Cada vez más grande Lo lamento muchísimo La verdad Me sentí como Como triste Al ver las imágenes Porque no hay forma Tú no puedes justificar Que el vehículo No lo mueva Por ejemplo Es una cosa de cortesía La cortesía no se pierde Tú le dices Mire Discúlpeme un segundo Te estacionas donde es Y entras a discutir Y uno sabe Que cuando uno tiene pique Uno quiere botar fuego Como un ¿Cómo es? El dragón Porque te han ofendido Porque te pusieron Un arma en la cabeza Porque es injusto Que lo hagan Pero también El ministerio público Debe identificar Sus unidades Debe ponerle La placa que le vaya a poner Porque generalmente Esos son vehículos Que se lo entregan Vehículos que son De cuerpo de delito De algo Que están incautados Bienes incautados Tienen que ponerle Una etiqueta A los vehículos Tienen que poner Una identificación Tienen que salir identificados Porque la calle Dígame A las 11 de la noche Usted encuentra con una Incluso Puede ser peor Que vengan persiguiendo A unos ladrones Que se yo Que mira Este es un vehículo Como hicieron El otro día Se ponen en riesgo Uno se lo dice Como si fuera una pariente Se lo diría Mira como si fuera Familia tuya No salgan a la calle En un vehículo Sin placas Sin identificar Es como que yo le diga Es como que yo le diga a alguien Yo soy periodista En la pandemia Yo soy periodista Y yo tengo derecho A usted en la calle No Tengo que cogerlo suave Si yo no llevo La identificación Porque no está obligado A saber Y era un régimen A dirimir conflicto Como es No le voy a dar la llave No Pero si te están pidiendo La llave para moverla Porque está obstaculizando Eso no No sé No lo entiendo De verdad Me quedo corta Me quedo corta Me voy a la pausa